En el campo del autismo, por lo menos en el caso nuestro de la Federación Autismo Madrid, sí que es verdad que la primera instancia a la que acude la familia para buscar información es Internet. Podría arriesgarme y decir que en el 99% de los casos. Nosotros tenemos en la Federación el Servicio de Información y Asesoramiento y la mayoría de gente que nos llama por teléfono para consultarnos cualquier cosa es porque primero ha visto algo en Internet, o una noticia, o un anuncio, o un curso, o una investigación que se ha dado de repente a conocer y les llama la atención y les encaja, pues esto es lo que me pasa a mí. Y entonces es cuando empiezan en primera instancia a buscar más información a través de las redes y después nos llaman a nosotros o bien al médico o a algún otro profesional.